Mis queridos Ouyitis, uno de los periodistas más polémicos en la televisión mexicana es Daniel Bisoño, que junto a Patti Chapoy y Pedro Sola son los titulares de Ventaneando, pero lamentablemente su salud en estos días se ha visto muy deteriorada, y como todos lo pudimos notar, este conductor empezó a bajar de peso de una manera muy drástica, él incluso confesó que bajó más de 40 kilos, por tal motivo mucha gente empezó a especular sobre su salud física, por sus preferencias sexuales se empezó a especular que quizás tendría VIH, pues desafortunadamente esta enfermedad lo primero que hace es adelgazar a las personas, y dejarlas bastante débiles y con un semblante muy deteriorado, y lamentablemente en una entrevista con Patti Chapoy, él mismo afirmó que si le diagnosticaron esta enfermedad, y lo dejó más grave de lo que ya estaba, por el susto y por el impacto de esta situación, él mismo se hundió en la depresión, pero los problemas no terminaron ahí, pues desafortunadamente él se seguía sintiendo muy mal, e incluso él mismo cuenta que acudió al médico para que le diera los retrovirales, pero afortunadamente para Bisoño, el médico lo mandó a hacer otros estudios a Estados Unidos, dieron negativo, pero él se seguía sintiendo mal, por tal motivo se volvió a hacer otra prueba, pero más específica, y en esta afortunadamente tampoco le detectaron nada, por lo cual solo quedó en un susto y un mal diagnóstico médico, claro que sí.